Polina, Secretaria de Cultura, Deportes, Recreación y Juventudes de Villa Langostura, municipalmente hablando. Bienvenida, después de algún tiempo, bueno, estás conociendo la nueva casa. Sí, un lujazo. ¿Le gustó o no le gustó? Me encantó. ¿Le gustó pecadito? Me encantó. Bueno, vamos a hablar, vamos primero por la parte, como dijimos, fuera del aire, incómoda, ¿no? Bueno, hace unos días se conoció públicamente una pegatina de carteles, bueno, vos venías de toda una situación personal complicada, donde se hacía alusión a un montón de cosas, ¿no? La verdad, desagradables, misóginas. Terribles, horribles. Muy feo. O sea, hace años que no veo una cosa así, ¿eh? Yo también. Por eso, por eso te hago la, vale la aclaración, ¿no? O sea, muy feo. El tema es el motivo, ¿no? O sea, ¿por qué salió eso? ¿Cuál es la intención de eso? Mira, la verdad que no lo sé, porque no hay una cuestión directa y concreta. O sea, sí hay muchísimas denuncias y una cuestión de, por el solo y mero hecho de ser mujer, un ataque bastante agresivo. Claro. Pero bueno, obviamente, yo duermo tranquila. Claro. Y sé lo que estoy haciendo, hice con la gente de trabajo. Obviamente hicimos la denuncia en el juego de Defensoría de la Mujer. Así que, por suerte, el juez entendió lo que había pasado. El dictamen está a mi favor, ya la gente fue notificada. Sabemos que todo está en curso, digamos. Está totalmente en curso. Claro. Sí, 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 sí. Es más, de hecho, municipalmente hay sumarios levantados y demás. Esto está en el Poder Judicial. Claro. Esto lo va a decidir un juez. Ah, el juez es el que va a decir... El juez es el que va a dictaminar a dónde va a terminar esta situación. Sí, obviamente, yo hice la denuncia por una cuestión, aparte de recordar a mi persona. Sí, sí, te acuerdo. A vos y a tu familia, ¿no? Yo, y principalmente a mi familia. Claro. Yo vivo sola, con mi hijo, con mi vieja. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí también de cuidados y de respeto. ¿Viste? De respeto que creo que eso es lo que no hubo. Entonces, nada. Obviamente se va a saber quiénes fueron. Se está investigando el tema. Pero como tiene, digamos, como que respetar los pasos judiciales, una vez que el juez dictamine, recién ahí se puede conocerlos. Porque, digamos, legalmente hablando... Hoy el juez dictaminó mi favor. Claro. Yo hoy fui a declarar a la mañana. Mañana tengo que volver a hablar con el juez. Obviamente no voy a hablar de a dónde está la causa o por dónde va. No, no, no. Porque quiero que la justicia realmente actúe como tiene que actuar. Tal cual. Entonces, esperemos que esto sea un ejemplo. Yo creo que es un ejemplo que a un secretario municipal, un juez, se le diga, señora, tiene razón. Y me protejan. Claro. Porque la verdad me agarró mucho miedo. No fue solamente esa pegatina, hubo otra en mi casa. Entonces, bueno, hubo... Ah, en tu casa también. En tu casa también. Así que hubo situaciones bastante complejas. Claro. Así que, bueno, yo agradezco mucho a la gente que me ha llamado, me ha mandado mensajes, me ha dicho, Nana, no puede ser que estén diciendo esto de vos. Pero, bueno, yo creo que estas cosas suceden cuando uno trabaja bien. Claro. Y cuando uno pretende que el empleado también trabaje como corresponde. ¿Cómo es el acompañamiento del intendente y viceintendente en este sentido? 100%. O sea, el apoyo es total. 100% de, no solamente de ellos dos, sino de todo el gabinete. Y de muchos empleados también, de la municipalidad. No, y por eso también hice la denuncia y fui acompañada de la viceintendente, que la verdad no me dejó sola en ningún momento, el intendente tampoco. Ella, como abogada también, me estuvo ahí cuidando y aguantándome. Yo vengo de una semana de haber perdido a mi viejo, fue como una bomba. Claro. Yo me reincorporé el martes al trabajo, el miércoles aparece esto. Una bajeza total, sí, totalmente. La verdad que me encantaría que venga y me lo digan en la cara. ¿A quién le robé? ¿A quién maldate? ¿A quién le hice? Porque no me enteré. Yo sigo ganando lo mismo. Tengo deuda igual que todo el mundo, o sea, soy recontronista con todo. Puede ser que a veces uno se enoje por situaciones, pero nos pasa a todos. Más vale. Pero tampoco ando puteando a todo el mundo por el planeta, porque no soy así. Soy malhablada a veces y soy efusiva. Velborrágica. Velborrágica cuando me apasiono por algo, para lo que soy artista. Entonces esa beta yo no la pierdo y no la pienso perder tampoco. No, tal cual. Y si me apasiono, me apasiono. Pero que no se confunda. Pero tiene respeto esa pasión. Exacto. Que no se confunda la pasión con violencia, ¿no? Porque no es así. No, 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 no. Es más, tuve un llamado muy hermoso que la verdad que les mando un beso enorme y les agradezco a todas las personas mayores con las cuales laburé cuatro años desesperados, diciéndome salimos a juntar firmas y contar quién sos y cómo sos y cómo trabajás y nada, gracias fue a si quieren hacerlo. Obviamente está en su libertad, no es necesario. Yo sé que es así. Igual todos sabemos, se hablará en el momento oportuno, pero sabemos a qué está dirigido este ataque, ¿no? Sí, totalmente. 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 Totalmente y me hago totalmente cargo del movimiento que produje dentro de la Secretaría de Deportes de Cultura, sí, me hago totalmente cargo. Fue un pedido del intendente y fue en parte porque también yo estoy en ese lugar. Claro. Porque bueno, por ahí tengo espalda y tengo carácter para bancarme estas cosas que pasan. Claro. No dejan de afectar en lo personal. Sí, por supuesto. En absoluto, no dejan de doler y dar de mucha tristeza, pero tengo la virtud de que en vez de encerrarme y ponerme a llorar triste, desesperada y desconsoladamente, me da más fuerza. Eso te iba a decir. A mí me da más fuerza. Si intentaron que me vaya y ahora les va a costar mucho más. Acá estoy firme y haciendo. Es cerca, es cabezadura. No, no, yo creo que voy con mis convicciones y no doy el brazo a torcer cuando creo que tengo la razón. Totalmente. Y si no la tengo, pido disculpas. Yo me hago cargo cuando me equivoco de las cosas. Totalmente. Y hoy tengo todo un gabinete, el intendente y la vicintendenta apoyando toda la gestión que estoy realizando. Así que en eso yo estoy muy tranquila. Tal cual. Bueno, cortamos un poquito la parte incómoda e incorporamos a la mesa. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. No está en el graf, pero bueno, ahí después lo... Estén vos en off. Acérte el micrófono. Estén de vos en off. No es el living de Susana, pero bueno, estamos de a poco intentando llegar. Igual uno se siente cómodo, ¿eh? El living de Andy. ¿Estás cómodo? Por supuesto. El living de Andy. Por supuesto. Los almuerzos con Andy. Hola, Susana. Tendría que ponerme la navecera y el resto. Claro. Vamos ahí. Igual, tipo Juanita. Pregunta muy similarmente a Mirta Alegrano usted, ¿eh? Está incisivo, ¿eh? Pregunta nombre y apellido de cosas que no debería preguntar. Pero uno tiene el derecho a no contestar. Por supuesto. Pero es incómoda y bueno, para salir adelante. Pregunta más. La verdad que hay gente que pregunta peor que yo, ¿eh? Es la labor del periodista. Esta escena se toma atribuciones porque trabajamos juntos mucho tiempo haciendo radio para el área de personas mayores. Entonces me conoce el señor, ¿eh? Claro. Sabe hasta dónde está la cuerda, ¿no? Sabe dónde lo miro cuando se le abro los ojos y no me pregunte más. ¡Cállate! Caballero, por favor. Hasta ahí. No, pero igual, bueno, nada, no hablamos de cosas incómodas. Pasemos de acá directamente a un tema un poco más agradable. Es lo que va a pasar el próximo domingo, 18 a las 20 horas en convenciones. Y lunes 19. Y lunes 19. Exacto. A las 18. A las 6 de la tarde. El 18 es a las 20, el 19 es a las 18. Bueno, acá estamos con la Secretaría de Cultura y Deporte promocionando nuestra gala lírica, ¿no? Que ya venimos hablando en todas las radios. Ya hoy a la mañana estuve en otra radio, también exponiendo esta gran obra que vamos a traer al pueblo. Así que, bueno, los esperamos todos el domingo a las 20 horas y lunes a las 18 horas. Son las dos funciones que van a estar disponibles de una gala lírica muy, muy linda, emotiva. Contanos, bueno, lo hiciste el día de ayer, pero repetimos de nuevo. ¿De dónde son? ¿Con qué intención hacen esta gira? Mirá, nosotros nos pusimos en contacto hace dos años con ellos. ¿Por qué? Porque el Rotary tiene una relación directa con fundaciones que tienen trabajo solidario y de calidad. Entonces, esta fundación lo que hace es llevar la ópera o traer la ópera a todos los estratos sociales, ¿sí? Y ayudando a colegios, a formar voces, a dar talleres para formación de canto. El año pasado tuvimos unos lindos talleres un poco técnicos, porque los dio un ingeniero que está dentro del Rotary. Y ellos hicieron la parte artística en la Biblioteca Almagín para juntar fondos y poder desarrollar un proyecto con la biblioteca. Fue un éxito total y dijimos, ¿por qué no lo repetimos el año que viene? Entonces, como no nos alcanzó con una sola función, decidimos hacer dos funciones. Es una muy linda ópera, renovada y un poquito más actuada. No puedo hablar más. Si quieren venir, las entradas están a la venta en tres puntos de venta. Farmacy, York Bakery y El Buen Gusto, la fábrica de pastas. Además, los tres lugares se pueden acceder a las entradas a un precio acorde, digamos, a la situación y se puede disfrutar un espectáculo a nivel internacional. Ayer lo hablábamos, ¿no? El tema de disfrutar de un show que no es común en Villa Langostura rompe un poco la tradicionalidad de lo que es un... De la estructura de un show y de lo que es el género, ¿no? Porque hemos visto orquesta, hemos visto bandas musicales, pero ópera rara mes. Creo que la vez pasada cuando lo hicieron ustedes y previo a eso creo que nunca. No, me parece que no. Hubo un intento, un año, de hacer una ópera también que salió... Lo que pasa es que hay épocas donde en ese momento cayó una nevada importante y cuando cae nieve acá en invierno es difícil juntar un centro de convenciones entero porque cómo movilizás a las personas. Y es un gran desafío hacerlo con este tipo de clima. El año pasado nos pasó que ese día nevaba y estaba el centro de convenciones lleno de gente y fue una emoción enorme porque a mí me tocó presentar el show y sin saber lo que venía. Yo no los conocía. Había visto un flashmode, había visto videos de ellos, todo. Cuando salieron en el escenario nos reímos, lloramos, aplaudieron dos, tres veces. O sea, el público cuando se levanta y se vuelve a levantar ya te está demostrando que hay un feedback entre ellos y el público. Que lo han logrado. Que lo han logrado. Y disfrutar de un show, de una ópera lírica a veces suena aburrido o a veces pensás, me voy a una ópera, es ¿cómo será esto? Bueno, te vas a divertir, lo vas a disfrutar y aparte son unas voces realmente muy importantes. Han cantado y han tocado en distintos teatros importantes de Buenos Aires. O sea, que son gente que tiene mucho rodaje en el tema y han ganado premios. Y bueno, están de gira, el año pasado estuvieron de gira por la Patagonia. Hicieron Traful, Bariloche, Esquel. Y este año, bueno, vienen de Costa Rica, hacen Villa Langostura y creo que otro lugar más en la Patagonia. Y así. No, aparte es un honor que sea Puccini, ¿no? Que es un... Bueno, yo, la ópera a mí me apasiona por una cuestión histórica familiar también de haberme criado escuchando ópera y Puccini es un placer. Es un placer. La verdad que está muy, muy bueno. Y estuve chusmeteando también por internet y todo lo que es el vestuario, el armado del escenario. Cómo se maneja la ópera, es muy teatral. Claro. Y la verdad que es algo que acá, la verdad, no se ve. Mirá, el otro día una amiga que estuvo en Buenos Aires fue al Museo del Teatro Colón. Exacto. Nuevo museo. Donde sacaron todos los vestuarios que estaban arrumbados. De alguna manera hicieron, están haciendo como una restauración mostrando los viejos vestuarios de las obras, digamos, las grandes obras tradicionales que han pasado por el Teatro Colón, ¿no? O sea, ese nivel de detalle, de producción, o sea, donde hay que laburar muchísimo. O sea, no es algo que vas, lo compras en un negocio, te lo pones y andás. No, eso es... No, eso es vestuarista, dibujante, que confecciona. O sea, todo un grupo de gente atrás, ¿no? Obvio, obvio. Y no solo, a ver, hay gente y también historiadores, porque, a ver, de alguna manera tiene que tener que ver con el contexto del momento histórico de lo que se está haciendo, ¿no? Exacto. Porque la obra ocurre temporalmente en un lugar, ¿no? Entonces, todos esos detalles plasmados en el vestuario, más el show y demás, yo me imagino que se... Si tengo la oportunidad voy a ir, porque la verdad, lo que pude ver en fotos, tremendo. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, hay algo parecido a pasar acá. El Teatro Colón es una gran industria, una gran industria de producción artística y a nivel mundial. Y nosotros tenemos la suerte de tener este tipo de teatro, lo mismo que el Teatro La Plata. ¿El Colón no estaba catalogado como el de mejor acústica del mundo? Es el que tiene mejor acústica del mundo. Yo sabía ese detallito, ¿no? Es impresionante. Aparte, depende de dónde vos te parás en el Teatro Colón, se escucha igual en todos los lugares. Va a ser al gallinero o estés abajo, se escucha al mismo nivel. No, el Teatro Colón es impresionante. La verdad que el que vaya a Buenos Aires no se pierda de ir al Teatro Colón. Es más, creo que siguen los conciertos los domingos gratuitos a las 11 de la mañana para que uno pueda ir. Yo era habitué de esos espacios. Y la verdad que es alucinante. Alucinante. No hay que dejar de conocer esos lugares. Aparte, habla de la cultura no solo nacional, sino universal. Universal, del ballet, del ballet argentino. Son géneros que de a poco se están perdiendo, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que no. Yo creo que hay público para todo. Lo hay. Vos vas al Colón, se llena el Colón. Sí, hay público para todo. Como el Centro de Convenciones. Como el Centro de Convenciones. También se llena. Muy bien. Por supuesto. Y tenemos esperanza y fe de que, sobre todo cuando son eventos que son a beneficio y son propulsores de nuevos proyectos. Porque el Rotary no hace beneficio para. Porque si no tendría que ser una ONG para beneficencia. Y no hacemos beneficencia. ¿Cómo nace esta idea de deportes, Rotary? O sea, ¿dónde nació la idea? Por mail. Por mail. Surgió por mail. A mí me dijeron un día que andá al Centro de Convenciones y hablá con alguien. Bueno, listo. Y empezó a surgir. Hablá con alguien. Mirá, me pasó algo. Voy a contar algo particular. Cuando tuvimos la reunión, nos reunimos tres Rotarios con ella. Y los proyectos, a veces te sentás en una mesa de proyectos y suceden varios milagros. Uno que, viste, cuando sentís que está trabado, que no sale nada. Que no avanza. Sí, que no fluyen las cosas. Hoy no es el día de idear nada. Claro. Y vos decís, bueno, entre tanta dificultad. ¿Cómo va a salir este proyecto? Bueno, nos sentamos con Ana y empezaron a fluir cosas. Desde fundación de tenis, desde posibilidades de tal cosa. Porque es una persona abierta a realizar proyectos. Claro. No es una persona que dice, abierta. Y por ahí nosotros tenemos que delinear el proyecto. Esa fue mi primera sensación. Siempre el Rotary tiene esta puerta y esta beta de desarrollar. Sobre todo tiene un afán, digamos, bastante abierto a la educación y sobre todo a la cultura. Me parece que son dos áreas muy lindas donde nosotros nos sentimos muy cómodos. Va a haber una sorpresa porque hay uno de nuestros integrantes que es apasionado de la ópera y de la literatura. Es un escritor que está ganando premios afuera. Un día voy a hablar de él porque ha escrito un libro premiado afuera. Y lo tenemos en el pueblo y no lo valoramos o no lo visitamos o nadie sabe que eso existe. Porque solo que perteneció a un grupo, digamos, muy chiquito de gente. Y ese premio, digamos, se dio en España. Y bueno, quiero hablar un día de él. Él va a presentar algo de Puccini porque es un historiador del tema. Y yo voy a hacer la presentación sobre qué es el Rotary y todo. Porque una de nuestras cosas, cuando nosotros sumamos gente joven al Rotary, porque el Rotary dice, bueno, es para gente mayor, es para gente de esto. No, mirá, el Rotary está... Es para todo el mundo. Es para todo el mundo y para todas las edades. Entonces lo que queremos nosotros es llegar al pueblo, digamos, hacer una bajada de línea y decir, bueno, a ver, ¿cómo que es el Rotary? ¿Para qué funciona? ¿Y cuáles son las metas del Rotary? Claro, tal cual. Hay un proyecto muy lindo con jóvenes. Por eso con Ana vamos a trabajar muchísimo, mucho tiempo, gracias a Dios. Y que estas dificultades políticas, sociales, no sean un impedimento a seguir desarrollándose. Simplemente sean un trampolín para seguir trabajando. Y aparte, de alguna manera, el Rotary también ayuda a generar ese puente entre un emponele, un ejemplo, entre una empresa y lo público. Para poder lograr el fin para el cual está trabajando, de alguna manera, tanto la Muni como la entidad. Porque todo nace de una idea. Después hay que laburar para llevarla a cabo. Me parece que por ahí viene la cosa. Y aparte, como está planteado, la situación económica, por lo menos a nivel provincial, a nivel local, donde hay que salir a buscar y a golpear puertas privadas para lograr el financiamiento de un montón de cosas. Que no está mal. No, no está mal. No está mal. Pero para nada. Las cosas se hacen entre todos. Estaba esa cosa de... Que el privado no se mete con los públicos. No, que el privado, bueno, él va a dar y que va a recibir a cambio. O sea, ese, ¿me entendés? Yo creo que lo que nos unió en la charla esa que tuvimos, ese encuentro en esa oficinita de Minuto ahí en Cultura, fue que yo creo que tenemos una mirada social muy parecida. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué queremos para el pueblo? Después, ¿cuánto pone cada uno? ¿Qué da? ¿Qué no da? Eso es una cuestión interna y de un acuerdo y de arreglos entre nosotros. Pero la realidad es que hoy es una mirada que ya estamos comenzando con las mejoras del gimnasio. Y está bueno. Un poco surgió a través de un proyecto que yo les conté, en que andaba con el tema del barbachelate y del Adrián Mercado. Y bueno, surgieron cosas muy copadas. Que la verdad, no quiero adelantar mucho de todo el proyecto, pero un poco es cuidar nuestros espacios municipales, revalorizar lo que es la parte deportiva y también cultural. Y como hoy estamos abocados más que nada a los gimnasios, es poder revalorizar esos espacios y cuidarlos. Pasan un promedio de 3.000, 4.000 personas por semana. Y hay una realidad, que los espacios deportivos están saturados. No tenemos dónde hacer deporte. Están saturados y están con poco mantenimiento. Entonces la idea es poner en condiciones lo que está para poder agrandar. Y para eso hay que cuidar. Y también es una enseñanza a todos los que vivimos en este pueblo. Aparte es un proceso, digamos, lo malo de esto como todo, en todos los niveles, en todos los lugares, no solo en el municipal, sino en el privado lo mismo, todo radica por la plata, la parte económica. Obviamente eso tiene un trayecto, tiene un tiempo, porque nos encantaría que todo pase ya. Mañana. Mañana. Pero bueno, no hay plata, va, nunca hay plata. Entonces hay que laburar para justamente conseguir esos financiamientos y poder avanzar. Y eso lleva tiempo, ¿no? Y sí. Muchas veces uno va allanando el camino para el que viene después, ¿no? Ojalá haya varios periodos para poder tener una conectividad de esto, ¿no? Sí, y va más allá de cuánto tiempo uno esté, o el periodo si son uno, dos, cinco. La realidad es que hoy la idea es, o las ganas, es hacer. Y hacer y poder pensar que de acá a un año el gimnasio cambie, ¿no? Cambie, se agrande, haya más espacios deportivos para todo el pueblo. Somos cada vez más. Eso también, hay una demanda. Te hablo netamente de lo deportivo, porque esto lo hablamos desde el lugar de deportes, ¿no? En cultura también nos pasa lo mismo. O sea, la casa de la cultura está obsoleta, chiquitita, y no entramos. La realidad es que no entramos. Pero bueno, reforcemos primero el gimnasio, que se nos viene el verano, que se vienen todas las competencias. Que bueno, vamos para adelante, ¿no? Son varias personas y varios agentes que quieren colaborar en esto, ¿no? También el municipio, también la provincia. Entonces, bueno, entre todos, hagamos una. Y que se vea y que se viva. Hay que gestionar, claro. Exactamente. De eso se trata, ¿no? El funcionario, ¿no? De realizar las gestiones. Sí, y sobre todo de llevar a cabo política de Estado. Que los proyectos no mueran en una gestión sola, sino que perduren. Que continúen, claro. Que perduren, porque si no uno hace y el otro deshace. Y así, o es una idea que no perdura en el tiempo. Me parece que los convenios que se firmen o que se pacten, con privados, con clubes. Porque acá hay una necesidad de los clubes que tampoco tienen espacio donde llevar a cabo sus actividades deportivas. Y esos clubes pueden firmar convenios y pueden hacer tratos con el municipio para perfeccionar su área. Por ejemplo, no sé, fútbol, rugby, tenis en nuestro caso. Yo que estoy en una fundación de tenis. ¿Nosotros sabemos de tenis? Sí, pero no te olvides de un detalle. A nivel local, y me refiero solamente a la parte del fútbol, y es lo que nosotros por lo menos observamos hace muchos años. Hay como un amesetamiento, como un achatamiento donde los clubes dicen, total tenemos espacios municipales, listo, funcionamos. Pero, ¿qué pasa? A partir del cambio de gestión, no solo provincial, sino nacional, se ha dado un cambio de dinámica. Y una ayuda también, ¿eh? A todos los clubes. No, 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 pero me refiero a esto. Donde ahora el que quiera hacer se tiene que mover. ¿Me entendés? No es el me siento a esperar y que vengan las cosas. ¿Me entendés? Hay que mover el toto, como se dice, ¿no? Y trabajar en equipo. Exactamente. Trabajar en equipo. Exactamente. Si los gimnasios los usamos todos, clubes, educación y la municipalidad, esos tres agentes los tienen que cuidar. Tal cual. Y los vamos a cuidar, y ya los estamos cuidando. Tal cual. Y muchos clubes son específicamente, saben del deporte que se desarrollan. Claro. Cuando uno tiene una referencia, no sé, rugby, ¿a dónde va? Al Coyue, ¿no? A los clubes que están específicamente... Lo que está funcionando. Lo que está funcionando y lo que saben de ese deporte. Yo no entiendo... Me gusta el rugby y todo, pero nunca lo practiqué. Claro. Entonces voy a hablar con un profe de rugby. Esa persona está capacitada para desarrollar ese área. Y él tiene que saber cómo es una cancha, cuáles son las medidas. Ellos son los que saben de ese deporte. Entonces llamar a los que están involucrados en cada uno de los, que son los actores deportivos dentro del ámbito de un polideportivo. Bueno, para no irnos del tema, y después seguimos con otro tema. Bueno, entonces, ópera. Ópera. Domingo, 20 horas en convenciones y el lunes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Exacto. Así que, bueno, le invitamos a todo el mundo. Repetime dónde están las anticipadas. Punto de venta de entradas. El Buen Gusto, fábrica de pasta. Avenida Sietelago 118, en frente de la municipalidad. Farmacy, la farmacia de la esquina. Avenida Arayanes 275. Y York Bakery, que es nuestro coffee break. Las frambuesas y Cerro Belvedere, justo en la esquina. Me encanta. ¿Dónde estaba Copyful? Bueno, ahí. Ahí. Exacto. Exacto. Ahí, hay una cuadrita de cultura. Ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, toda la suerte. Yo me comprometí que voy a ir. Ya tengo la alarma colocada. Después me olvido, ¿viste? Yo lo llamo, Andy. Yo lo llamo. Vamos juntos. Dale. Nada, toda la mayor de las suertes. Y, como siempre, el apoyo y bienvenido para lo que necesito. Todo sea para sumar. Exactamente. Muchas gracias por el espacio y por estar exponiendo. Lo liberamos. Sabemos que tiene mucho laburo. Nosotros nos quedamos charlando. Se va a hacer los fieles. Muchas gracias a todos. Se va a hacer los fieles. Se va a hacer los fieles. Me voy al local. Los espero todos por las entradas. Y nada, queremos que disfruten. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil.